... Comenzamos con los controles de alcohólico que se hicieron este fin de semana. Marasca, Alicia y Massa Nataria fueron las mamás voluntarias que estuvieron presentes en el control correspondiente que se hizo en ruta 9 en la zona urbana del lado este de la ciudad. En ese control se hicieron 65 conductores fueron controlados de los cuales hubo un conductor con 1,2 positivo, que dio el control de la colemia, donde bueno, se hizo cambio de conductor y pudo seguir su marcha. Y otro conductor con 0,7, que también es de la ciudad de Marcos Juárez, que se hicieron en control ahí en ese lugar. Pero bueno, de los 65 conductores hubo estas dos personas con el COTE positivo, los otros controles dieron bien, gracias a Dios, no hubo ningún tipo de problema en ese lugar. Se controló espectáculos públicos, espectáculos públicos, estamos haciendo un control en lo que hace a las confiterías bailables, a los pubs, a estos distintos lugares de la noche de Marcos Juárez, donde bueno, el control se hizo en base a la minoridad de estos lugares, al tema del alcohol y bueno, y al comportamiento de los chicos dentro de estos espectáculos, en donde bueno, no hemos tenido problemas en los espectáculos públicos en base a la gente que había. Había gente en distintos lugares, realmente nos sorprendió, o sea, la cantidad de público que había desparramado dentro de la ciudad de Marcos Juárez en estos distintos lugares. O sea que en todos los espectáculos había gente. ¿Con la falta de las fiestas privadas, cómo estuvieron ese fin de semana? Bueno, eso es un reniegue bastante importante con el tema de las fiestas privadas en la ciudad. Estamos trabajando con este tema, no solamente en lo que hace a la parte nuestra de espectáculos públicos, sino conjuntamente con la policía, o sea, por ahí notificando distintos lugares, por ahí reclamos de vecinos, de estas fiestas que se hacen privadas, con ruidos molestos y todas estas cuestiones, que molestan al vecindario de algunos lugares de la ciudad, donde por ahí se juntan los chicos en estos lugares. En lo que respecta al tema del tránsito, bueno, se hizo el control habitual de los fines de semana, sí estuvimos abocados mayormente a lo que hace el tema de los controles en las circunvalaciones de la ciudad, en la parte este y oeste de la ciudad, con el tema de la velocidad y las picadas de motocicletas que se han podido detectar hace algunos días atrás. Estamos saliendo con nuestra máquina filmadora en estos lugares para hacer el control correspondiente y haciendo prevención del caso. Haciendo estos controles donde no hemos podido detectar, gracias a que la gente por ahí entiende y que los chicos no tienen que ir a correr a estos lugares. Si preparamos una moto para correr en un circuito, tenemos que ir al circuito, porque estos lugares son peligrosos, porque están mezclados con vehículos en la zona urbana de la ciudad y no debemos hacerlo. Así que es un control que vamos a seguir haciéndolo, no solamente los fines de semana, sino en días normales, en la semana, en horarios distintos, vamos a seguir estando y controlando esta situación en estos lugares.